Explicaremos el sistema Novolicer. Para empezar, desplazaremos la tapa. Introduciremos el cartucho con los números que indican las dosis, mirando para adelante. Volveremos a introducir la tapa. Retiraremos el tapón. Para cargar la dosis, apretaremos el botón hasta el fondo. Observamos una ventana que cambia de color de rojo a verde. Ahora ya está preparado para hacer la inhalación. Dejamos el inhalador a un lado. Sacamos todo el aire de los pulmones. Ajustamos bien los labios a la boquilla y cogemos aire fuerte profundamente hacia adentro. Mantendremos el aire dentro con la boca cerrada unos 10 segundos. Y dejaremos ir el aire poco a poco. Observaremos que la ventana ha cambiado de color. Colocaremos el tapón. Y para acabar, realizaremos enjuagues con agua. No. Auré.